Bienvenidos a una tarde conmigo Lo primero que hago en mi rutina de tarde es bañarme Oigan, iba a tener ropa, pero antes mi abuela hizo arroz con leche y yo soy fan a los dulces Pues lo que más me gusta es raspar el cartero y eso es lo que voy a hacer ahora Mientras que veo televisor o veo algún videito aquí en Youtube Y después voy a tener ropa Así que a disfrutar Le eché canela y le pienso echar el coco también Entonces voy a raspar todo, eso me lo voy a comer y después me voy a comer el que me toca Ahora estoy viendo un video de bautiz Entonces, buen provecho Ya empecé Me llené ¡Está bien! Ya llegó el momento en el que me encierro en mi cuarto y me pongo a estudiar o a pensar un rato o a hacer algo Porque ya en este momento no tengo nada que hacer y como ven pues hoy mi abuela me hizo un arroz con leche Quiero decirles que yo soy muy amante del dulce, yo digo que si muero va a ser por la boca Y pues a mi estos dulces me encantan, no creo que me lo termine entero porque quiero guardar para después de la comida Pero si mientras estudio me gusta darme mis gusticos porque así siento que el estudio va a ser un poco mejor Entonces quería probar con ustedes esta delicia Mi abuela es diabética entonces todo es bajo en azúcar Así que está bajo en azúcar pero yo quería proponerme no comer tanta azúcar Entonces mientras no es bajo en azúcar mejor también para mi Vamos a probarlo Yo le he echado azúcar, más azúcar Pero si está súper rico Me toca ahora Me toca ahora estudiar pues aquí en Cuba no todos hemos terminado las clases Hay algunos que están comenzando un año nuevo y yo todavía no he terminado mi año Y pues estoy en pruebas finales como ya les he comentado estoy saliendo muy bien pero me falta una para poder terminar y pasar de año Y es una de las que yo siento más difíciles y que no me hice nada Y pues si voy a estudiar Y pues si voy a estudiar Hoy estuve un día muy atareado y decidí hacerles una tarde conmigo Porque por la mañana me la pasé limpiando, utilizando la casa, lavando, todavía sigo lavando Y pues lo único que estaba seco prácticamente era la sábana con la que duermo Y pues si hay que ver si más tarde se seca algo más Todavía no he terminado de estudiar pero ya es hora de comer Yo siempre como a las 7 y pico, nunca como muy tarde Entonces vamos a comer Y a distraerme en otra cosa Vamos para allá Ya terminé de comer Voy a reposar la comida como media hora Disculpe Me voy a lavar la boca y voy a seguir estudiando Tengo que terminar de copiar el repaso Para poder estar un poco más tranquila y que me falten Tres días para la prueba Así estamos Estoy súper preocupada ¿Sabían? Un noto curioso Que el estrés es causante de casi todas las enfermedades El estrés Para que el motorcito termine de Yo no soporto los motores Que más me caen que hagan ruido Lo que les decía Que si sabían que el estrés producía la mayor parte de las enfermedades El estrés puede llegar a producir hipotiroidismo Hipertiroidismo Hipertensión En algún momento hasta infarto Una pila de enfermedades Se puede desembocar del estrés Y te puede dar taquicardia Así que intentemos mantenerlo lo más relajado posible ¿He Hearing? ¿He entendido? ¿He entendido? ¿He entendido? Se que el organismo cultural en sí Le mato de diabetes Ocho the Siendo sensuales ya no tengo mas ganas de estudiar, pero tengo que seguir estudiando, quiera o no quiera, voy a llevar esto para fregarlo. Así termina mi rutina, lo que voy a hacer ahora es dormir y hasta mañana. Nos vemos en el próximo video, chao.